hola soy daniel colombo y este es nuestro canal con vídeos de coaching motivación y liderazgo más del 40 por ciento del tiempo en las empresas se pierde en reuniones improductivas si esto se traduce en cifras seguramente las personas de finanzas estarán más que preocupados se trata de un gran despilfarro de dinero y de energía pero por qué sucede básicamente porque hay una tendencia a improvisar las reuniones y a no llevarlas a cabo de acuerdo con un orden que permitan que sean dinámicas y efectivas hoy quiero compartir contigo nueve reglas para poder reconducirlas con todo éxito regla número uno las reuniones se planifican es necesario distribuir al menos tres días hábiles antes el temario la agenda con la duración de inicio y finalización de la reunión y las metas o formas de medir el resultado exitoso de ese encuentro regla número dos duración en reuniones asiduas recomiendo hacerlas en 40 minutos como máximo más allá de eso se pierde el enfoque y la motivación número tres organizar el encuentro esto requiere la reserva de la sala contar con todos los elementos necesarios incluido el café o el refrigerio lo que va a evitar interrupciones molestas o silencios abruptos cuando ingresan los colaboradores que pueden estar ayudando en la empresa comunicar adecuadamente la reunión fundamental enviar un recordatorio 24 horas hábiles antes y tratar de probar y prever todos los elementos técnicos como por ejemplo un proyector un computador una pantalla y físicos como una pizarra los plumones o marcadores para que funcionen bien papel en blanco o blogs de notas para cada participante lapiceras estos detalles marcan la diferencia y ahorran mucho tiempo cuarta regla para hacer reuniones efectivas celulares apagados no estarán permitidas las interrupciones móviles por ningún motivo en muchas empresas con las que trabajo hemos logrado que se dejen afuera con un asistente un compañero de trabajo una secretaria del sector y en caso de una emergencia va a ser esa persona la indicada para llamar al colaborador y pasarle la llamada fuera del espacio de las reuniones funciona también muy bien aunque a mucha gente no le guste el colocar bloqueadores de señales de celular dentro de cada sala de reuniones quinto punto avanzar según el orden del día el temario no saltearse temas se supone que si lo han preparado correctamente cada participante tiene consigo todos los elementos los materiales los datos los informes que necesitan para presentar su tema en su momento entonces no debiera haber ningún tipo de dilaciones e interrupciones si quedan puntos van a poder fijar reuniones con todo el equipo o con alguno de los miembros en particular en una fecha concreta para avanzar y luego reportar a los demás de idéntica forma en el encuentro grupal general la sexta clave para hacer reuniones efectivas es conducir la reunión si bien hay una tendencia de que la máxima autoridad o la persona de mayor jerarquía presida el encuentro esto no siempre es recomendable puede ser rotativo o bien asignar mensualmente un responsable será esa persona la que hará respetar con disciplina y dirección la duración de todo el encuentro va a hacer callarse o silenciarse cuando los demás superpongan temas en debate va a sacar las conclusiones que luego se volcarán en el registro o minuto de la reunión y traerá el foco cuando se vayan las personas por las ramas van a necesitar asignar una persona que tome notas sobre los abordajes y las decisiones esta minuta de la reunión no es una transcripción del encuentro es el reflejo de lo decidido agregando al responsable del tema fechas límites y explicitar cómo van a reportar el resultado exitoso es fundamental que cada una de las personas hable a su tiempo y que no se superpongan y va a ser el facilitador el responsable de acotar este tipo de situaciones una técnica que funciona muy bien cuando alguien se va por las ramas es decir muy claramente y el punto es para que vaya directo al grano te agrego algo más aquí y tiene que ver con que cuando tengan que redactar la minuta la pueden ir haciendo paso a paso durante la misma reunión de manera tal que ni bien terminan ya la pueden enviar por correo electrónico a todas las personas que participan de la misma séptimo punto para optimizar el tiempo que se pierde en las reuniones y hacerlas en manera efectiva es hacer recapitulaciones parciales luego de cada punto el que conduce la reunión necesita pasar en limpio lo que decidieron en ese encuentro estos encuentros no son para quejarse o solamente para comunicar un diario de problemas deben convertirse en un espacio de aprendizaje de evolución y de cooperación entre los integrantes octavo punto para las reuniones efectivas hacer un resumen antes de finalizar y máximo al día siguiente el que preside la reunión puede reforzar la síntesis del día y reiterar los compromisos para que cada uno asuma su responsabilidad y obviamente el coordinador será el responsable de que llegue la minuta resumen a todos los participantes como máximo en las 24 horas hábiles siguientes a la fecha importante colocar que en caso de no recibir respuesta o feedback de cada persona en las siguientes 48 horas se va a dar por aprobado todo el resumen y se da por hecho que todo lo que está en ejecución es de acuerdo a lo hablado con las responsabilidades que le quepan a los que estuvieron presentes el noveno punto para hacer reuniones efectivas hay que invitar solo a quienes tienen que estar un error muy frecuente al convocar a las reuniones es llamar a personas que no tienen nada que ver con los temas del orden del día esto también se paga caro en cualquier tipo de organización ya que por abarcar mucho se dispersa la energía y se quita tiempo productivo que debería aplicarse a otras tareas en todo caso si en la reunión se lo ha establecido se puede copiar el resumen a la persona que no asistió indicándole específicamente porque se le está enviando y que se espera de su gestión personal con estas nueve reglas vas a poder gestionar mejor todo ese 40 por ciento de tiempo que se pierde en reuniones improductivas muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo los invito a interactuar dando me gusta en este canal de youtube y también con mis redes sociales en mi web danielcolombo.com así estamos en contacto hasta la próxima